Pues para hoy tenemos el top de monitores de Playstation 5 Es una de las preguntas que más me soléis hacer Y en este vídeo vamos a ver cuáles son los mejores Desde los más baratos hasta los más caros Pero antes me gustaría explicarte cuáles son las características o peculiaridades Que tienes que buscar en un monitor Para que la compatibilidad con la Playstation 5 sea la mejor posible Porque hay algunas cosas que cambian con respecto a comprarlo para un PC Lo primero, el VRR Que en PC es el equivalente a FreeSync o G-Sync Esta tecnología lo que hace es sincronizar los Hz de tu monitor Con los FPS del juego al que estés jugando Para utilizar esta tecnología en PC Si tienes gráfica Nvidia necesitas o DisplayPort 1.4 o HDMI 2.1 Y si tienes gráfica AMD puedes utilizarlo a partir del HDMI 2.0 con el FreeSync Así que la compatibilidad es bastante amplia Y en consolas pues la Xbox es bastante más favorable Ya que con HDMI 2.0 en todos los monitores se puede utilizar Pero en la Playstation 5 son muy pocos los monitores que con HDMI 2.0 puedes utilizar el VRR Lo normal es que te haga falta utilizar HDMI 2.1 Aunque en este vídeo te voy a traer algunos que con HDMI 2.0 funciona bien esta tecnología Así que no te preocupes El siguiente punto interesante es que hay algunos monitores que los puedes utilizar a más resolución De la que realmente tienen tanto en Playstation 5 como en Xbox Por ejemplo te compras un monitor 1440p Lo que muchos llamáis de manera errónea 2K Y lo puedes configurar en 4K en tu consola Sí, sé que puede ser un poco ida de olla para el que no lo supiese Pero esto se llama hacer Super Sampling Y al poner una resolución mayor a la que tiene Pues conseguimos algo más de nitidez Obviamente el monitor no se ve como uno que es 4K de verdad Pero es un plus porque pues conseguimos ahí una mejor nitidez en general Así que es un punto que deberíamos de mirar si vamos a comprar un monitor para esta consola Otro punto interesante es que cuando estés viendo reviews de monitores Como las que hago yo aquí en el canal Que son con instrumentos de medición profesional Cuando se den datos del tiempo de respuesta grey to grey Que si no sabes que es esto pues es el tiempo que tarda un píxel en cambiar de un color a otro Y obviamente este dato varía de un monitor a otro Y se va a traducir pues en ese ghosting tan típico del UFO test Que se ve ahí como una estela negra Cuanto más tarde el monitor de cambiar de color Pues más artefacto vas a ver en ese sentido Esto es diferente al input lag Te tienes que fijar en las pruebas que se hacen en 60 y en 120 Hz Porque normalmente estos datos cambian con respecto a la frecuencia máxima del monitor Te pongo un ejemplo, un monitor de 180 Hz Tiene unos tiempos grey to grey determinados En 180 Hz pero conforme vas bajando de Hz Aunque no tendría por qué Normalmente estos suelen ir a peor Suben En algunos suben más y en otros menos Aunque te diría que con este punto tampoco te rayes demasiado Ya que todos los monitores que te voy a enseñar aquí Tienen unos tiempos de respuesta en ese aspecto bastante decentes Y obviamente si quieres consultarlos con mayor exactitud Pues tienes la review dedicada de la gran mayoría de monitores Que te voy a hablar en este vídeo Luego también deberías de considerar cosas como que tenga un buen color Para que los juegos se vean bien Y que también tengan un buen HDR Que de esto te hablaré un poco luego Así que dicho esto vamos a empezar por los más baratos Que son los 1080p Y ya de entrada te digo que yo no me compraría un monitor 1080p Para la Playstation 5 Me parece que no le estás sacando todo el jugo O sea, te estás gastando casi 400-500€ en la consola Y te estás dejando 100 en el monitor Yo personalmente si quieres disfrutar bien de tus juegos Me compraría mínimo un monitor 1440p Pero igualmente vamos a ver por aquí cuáles son los que más pueden cuadrar Y de todos los que he analizado El único que tiene así un extra guay para la Playstation 5 Es el LG 24GS60F Es un monitor 1080p Pero que puedes configurar como 1440p dentro de la Play Es el único que puede hacer esto de todos los que he probado Desconozco si hay más Y aunque no lo he probado personalmente Porque cuando traje la review pues no tenía la Playstation 5 Si que es algo que ha podido probar mucha gente Y que efectivamente pues es así Así que es el monitor 1080p Con el cual vas a poder conseguir mayor nitidez Esto fue mala mía porque cuando lo analicé No le hice pruebas ni en 60 ni en 120 Hz Lo orienté más para PC No sabía que iba a tener tanto interés para la Playstation 5 Pero al menos en 180 Hz pues el rendimiento era bastante ok Los tipos de respuestas no están mal El input lag era bastante bajo Espera que estos valores crezcan un poco Al ponerlo en 60 Hz Y en cuanto al brillo y el contraste Pues el brillo muy bien Y el contraste un pelín justo Y en cuanto a colores pues si que se cubre la gama sRGB Con un volumen bastante aceptable Pero es verdad que no tenemos un porcentaje demasiado alto en DCI-P3 Todo este rollo de la gama de colores lo tengo explicado por aquí Pero en resumen la gama de DCI-P3 es una gama de colores bastante más amplia Que la sRGB que es por así decirlo la estándar en web Y tener un porcentaje alto en esta gama pues hace que los colores se vean bastante sobresaturados Que normalmente es lo que vas a querer para gaming Así que ese sería su punto más flojo Si quieres un monitor que en ese aspecto sea mejor Que tenga un porcentaje más alto Te puedes ir a por el AOC24G4X O a por este monitor de Philips que no me apetece pronunciar Tiene mejor contraste que esto hace alusión al nivel de negro Que ya sabéis que los paneles IPS como estos No son especialmente buenos en este aspecto Pero también tienen menos brillo Y obviamente estos monitores no los puedes poner en 1440p Como si puedes en el LG Que por cierto el 1440p solo se puede poner a 60 Hz Los tres monitores puedes ponerlos en 1080p 120 Hz sin ningún tipo de problema Así que esa sería un poco la situación Al menos de lo que yo he probado ¿A por cuál te irías? Pues va a depender un poco de los precios Y a lo que le des preferencia La verdad es que están bastante parejos El LG se ha podido pillar en torno a los 100 El Philips ahora está incluso por debajo de 100 Bastante barato Y el que suele ser un poco más caro es el AOC Que además para PC Es el que más suelo recomendar Ya que me parece el más balanceado Pero es verdad que para Playstation 5 Pues el LG tiene un especial atractivo Por este tema de los 1440p Así que bueno Elige un poco el que más te convenza Ya que no hay una respuesta clara De este es el mejor Estos son los tres que compraría Y ya tú pues elige un poco lo que más prefieras Igualmente y te repito Yo no me compraría un monitor 1080p Para Playstation 5 Así que vamos a saltar a una resolución más interesante Como es la 1440p o Quad HD Que es lo que muchos llamáis de manera errónea 2K realmente es una resolución Que no se suele utilizar en monitores Es más bien del cine Y aquí vamos a hacer especial mención A monitores que para empezar Se puedan utilizar en 4K Aunque sean 1440p Y la verdad es que son la mayoría Pero vamos a disipar algunas dudas Porque hay algunas marcas Que juegan mucho con el marketing Del HDMI 2.1 Para hacerte creer que tiene Pues la compatibilidad completa Con las consolas Cuando quizá no sea así El ejemplo más claro Es este monitor de Lenovo Que por cierto Me estoy dando muchísima caña Para que podáis tener la review Lo antes posible Y es que se vende como HDMI 2.1 TMDS Que esto ya estuvimos viendo En este vídeo que te dejo por aquí Como engañan con esta especificación Y es que este HDMI 2.1 Podríamos llamarlo como falso Porque realmente tiene las características De un HDMI 2.0 Todo ese tema Lo explico en ese vídeo Más en profundidad Por si te interesa Pero en resumen Si el monitor se anuncia Como HDMI 2.1 TMDS Realmente es como un HDMI 2.0 Entonces claro Vemos que no es compatible Ni con el VRR Ni con el ALLM Pero si que lo sería Con ponerlo en 4K A 60 Hz A 120 Hz no De hecho Los que tienen HDMI 2.0 Ninguno vas a poder ponerlo En 4K a 120 Hz Aunque el monitor Sea a 1440p Pero en 4K a 60 Hz Pues la verdad que si Así que tenemos por ahí un plus Aunque no sea HDMI 2.1 real La verdad que el monitor Está bastante bien En las pruebas que le he hecho Tiene muy buen contraste Rozando los 1300 a 1 Tenemos también muy buenos colores En un 93% de cobertura De gama de CIP3 Por ahí está Y en tiempo de respuesta La verdad que está bastante bien Ya lo veréis Cuando saque la review completa Pero ahora mismo por ejemplo Está en 170€ En muchas tiendas Y la verdad que por ese precio Si buscáis algo barato Y que sea 4K 60 Hz Compatible Aunque no lo sea Pues la verdad que sigue estando Bastante bien Y con la misma compatibilidad Que este Pues hay otros muchos monitores Por ejemplo Los monitores nano IPS de LG Como el 27GS85Q También son 4K 60 Hz Compatibles Y no VRR Compatibles También es interesante El BenQ EX2710Q Que se mola especialmente Porque lleva ya Unos altavoces Bastante decentes Integrados Así que si quieres Un all in one Con toda esta compatibilidad La verdad que está Bastante bien Y ahora que está Por 200€ en Amazon Pues la verdad que Me parece una locura Que por cierto Te voy a dejar Todos los enlaces En la descripción Y por lo general La gran mayoría De los 1440p Son también compatibles Con el modo de 4K 60Hz Pero hay algún caso Que no Por ejemplo El HP 27Q Que yo concretamente Ese no lo he tenido Lo han probado En R-Things Y han verificado Que no es compatible Con ese modo Así que ese monitor Que últimamente Está bastante oferta Para PC Está bastante bien Porque tiene buenos colores Y unos tiempos de respuesta Bastante decentes Para Playstation 5 No sería la mejor opción Así que tenlo en cuenta La versión de 32 pulgadas La tuve yo Pero cuando la tuve No tenía la Playstation 5 Así que no he podido probarlo Pero seguramente Tampoco lo sea Si quieres uno de 32 en 1440p Que sea compatible Con 4K 60Hz Por ejemplo Yo he probado El 32GS75Q Y ese sí que funciona Aunque en colores Pues es bastante peor Así que tenemos Una situación bastante parecida A la del 24GS60F Con respecto a la OC24G4X Que te he comentado En los 1080p Entonces Los de esta categoría ¿Cuáles son los que además Tienen compatibilidad Con el VRR? Pues realmente son muy poquitos El caso más famoso Es el del G2724D Que por cierto Ahora mismo está de oferta En Amazon Y que a pesar de que no haya tenido Pues sí que ha hablado De él en el canal En numerosas ocasiones En R-Things Lo tienen analizado Y se puede ahí verificar Que efectivamente Es compatible con el VRR La Playstation 5 Pero mucho ojo Porque he estado leyendo En Reddit Que al parecer Han cambiado el panel A uno peor Según lo que se comenta Ahora tendría menos brillo Entre otras cosillas Esto no sé Si al mercado español Nos afecta Porque el post Obviamente Pues es de alguien Que no es de aquí Pero la verdad Es que me hace Desconfiar un poco Además como contra adicional El monitor No tiene entrada de audio Ni tampoco altavoces En PC no es problema Porque si lo utilizas ahí Pues simplemente Conectas los altavoces Al PC Que tenemos ahí Entradas jack Pero en la Playstation 5 No tenemos entrada de audio Con lo cual Vas a tener que comprar Un adaptador Para conectarlo A uno de los USB-C Y es posible Que en algún altavoz Pues no te funcione En Reddit hay algunos post Por ejemplo Estos creatives Que funcionan Pero desde luego Que es un contra adicional Entonces claro ¿Qué otra alternativa tenemos? Pues el Asus El XG27ACS Que tuvimos por el canal Pues también sería compatible Con el VRR Cuando yo lo tuve No tenía la Playstation 5 Entonces no lo pude probar Pero en R-Things Pues lo han podido verificar Así que este sería un monitor Bastante completo En cuanto a compatibilidad Con la Playstation 5 Pero es que también lo es Como monitor en sí mismo Tenemos buenos colores Un porcentaje en DC IP3 Bastante decente Los tiempos de respuesta Están bastante Bastante bien Además tenemos Por ahí un modo de Motion Blue Reduction Bastante bien regulado El único punto más flojete Podría ser el contraste Aunque los hay bastante peores El stand me parece Una maravilla Y en general Me parece muy buen monitor Y sobre todo En Amazon.com Para la gente de Latinoamérica Que me esté viendo Sé que ha estado En el Black Friday En 190 200 dólares Cosa que me parece Una locura En España Por desgracia Lo tenemos más caro Te lo puedes sacar Por unos 250 euros Ahora mismo En PC Componentes Si utilizas Mi cupón Que por cierto Es aplicable a toda la tienda Y bueno No sé si lo rebajarán En el futuro Pero por ahí anda Y bueno Yo la verdad es que Lo pagaría sobre el Dell Me parece un mejor monitor En general Y más bien un poco El percal que hay Con el cambio de panel Así que esa sería Mi opción Para la Playstation 5 Pues si te puedes estirar Un poco Aunque es verdad Que estás pagando 50 euros más Por ejemplo Ahora mismo En el momento de grabar el vídeo Con respecto al BenQ X2710Q Que está guay Y el exterior de los altavoces Y ya ni te cuento Con el Lenovo Pero claro Es verdad que ahora mismo Estamos en una época Un poco especial Porque cuando estoy grabando esto Pues es la semana Del Black Friday Así que bueno De nuevo Haced un poco Lo que consideréis Y otra serie de monitores Que pueden ser interesantes Para Playstation 5 Son los dos mini led baratos Que tenemos en 1440p Tenemos el Xiaomi Que lleva panel IPS Y el AOC Les hice una comparativa En el canal Que te animo a que la veas En donde explico Pues un poco El rollo del mini led Y también su review Cada una dedicada ¿Qué diferencias tienen En cuanto a compatibilidad Con la Playstation 5? Pues el Xiaomi Es de los pocos VRR compatibles Es decir Puedes utilizarlo 1440p 120 Hz VRR Pero no es compatible Con el modo de 4K 60 Hz Cosa que el AOC Sí Pero el AOC No es VRR compatible Entonces tienes que elegir Un poco El Xiaomi sería más adecuado Para juegos en donde Pues puedas utilizar Los 120 Hz Vas a tener ahí Más fluidez Y el AOC Para juegos AAA En donde pues se configure La consola a 60 Hz Dicho esto El añadido especial De estos monitores Es el mini led Es verdad que por ejemplo En algunas situaciones Vas a tener blooming Especialmente con el Xiaomi En lo que son los menús De la Playstation 5 Se nota una locura Pero luego en game Tanto también en PC Como en Playstation 5 O en donde sea Pues no se nota tanto En muchos títulos Considero que cualquiera De los dos Está bastante bien Cada uno con sus pros Y con sus contras Y ten en cuenta una cosa Y es que el Xiaomi Es más rápido En tiempo que Create to Ray En 180 Hz Pero si bajamos A 120 o 60 Hz La verdad es que Los dos monitores Están bastante parejos Así que bueno Te animo a que le eches Un ojo a la comparativa Para que te decidan mejor Porque son bastante interesantes Por todo el tema Del HDR Y bueno Por terminar esta sección Ninguno de los monitores 1440p Que te he mencionado Son compatibles Con ALLM No he encontrado ninguno No se que pasa con eso Pero se ve que no es posible A través del HDMI 2.0 Como si que en ocasiones Puede serlo El VRR Entonces si quieres Toda la compatibilidad No te queda otra Que pillarte un monitor HDMI 2.1 Y cuáles son los más baratos Pues podemos empezar Con algunos modelos 4K de 27 pulgadas Por ejemplo El monitor que tengo De secundario El Asurrog XG27UCS Que tenéis la review En el canal Pues tiene toda la compatibilidad VRR ALLM 4K Y los 120 Hz Y obviamente Tenemos muchos más Por ejemplo Los Nano IPS 4K DLG Pues está muy bien Y ahora mismo También están a muy buen precio También he estado probando El KTC 4K De 160 Hz Que traje hace un tiempo Y también tiene toda la compatibilidad Y por norma general No suelen engañar mucho Con el tema De venderte algo Como HDMI 2.1 Cuando no lo es Pero si que hay algún caso En donde el HDMI 2.1 No tiene el ancho de banda completo Te explico La especificación máxima De HDMI 2.1 Es 48 Gbps Pero las consolas No la cumplen La Xbox Se quedaría en unos 40 Creo que eran Y la PS5 En unos 32 Así que no tenemos Directamente un HDMI 2.1 Completo en las consolas Y en los monitores Pues pasa un poco lo mismo Hay algunos que tienen El ancho de banda completo Y hay otros que tienen menos Claro Si tienen menos Del ancho de banda Del HDMI 2.1 De la Play Pues puede haber Algunas limitaciones Un ejemplo Que además es el más conocido Es el de algunos monitores Gigabyte Concretamente La serie M El M27U El M28U Y el M32U Y es que estos tres monitores Tienen un ancho de banda Por debajo Del HDMI 2.1 De la Playstation 5 Concretamente 24 Gbps Entonces cuando los conectas Puedes activar todo 4K 120 Hz VRR Y ALLM Pero no se reproduce El color completo La Playstation 5 Puede dar hasta 4K 120 Hz Y con el Chroma Subsampling En 4.2.2 Sin embargo Este monitor Al no tener El ancho de banda Que tiene el HDMI De la Playstation 5 Se queda en 4.2.0 ¿Y esto en qué influye? Pues realmente No es mucho drama Simplemente un poco En la claridad De los textos Pero si estás buscando Comprarte un monitor Y tienen estos Pues un precio parecido Y uno tiene El HDMI 2.1 Completo Y lo quieres Para la Playstation 5 Pues obviamente Tírate a por el que Más ancho de banda Tenga En ese aspecto Si los dos monitores Son parecidos Y bueno Creo que esto Sobra decirlo Pero si no te sale Que sea compatible Tu monitor Con VRR Y tienes algo Con HDMI 2.1 Es porque no has Activado el VRR En los ajustes Del monitor Te va a salir Normalmente Como FreeSync O G-Sync Así que Activa este ajuste Pero también te puede salir Como Adaptative Sync O directamente Como VRR Así que Te metes en los ajustes Del monitor Y lo activas Porque si no En la Playstation 5 No lo vas a poder activar Como cosa obvia Y que te pueda recomendar yo De los que he probado Pues tanto el KTC Como el Asus Me parecen muy bien Es verdad que prefiero Un poco el Asus Pero también es más caro Ya que el KTC Creo que te lo puedes sacar Por Aliexpress Bastante barato Y de los que no he probado Y tienen muy buena pinta Pues el LG He probado muchos modelos de LG En 1440p Estos concretamente Pues los ponen muy bien En Erratings Y te dejaré los enlaces En la descripción Que ahora mismo Pues están a muy buen precio Y bueno Pues cómprate un poco El más barato Y el que más te guste Ya que tienes Un montonazo de información Tanto en mi canal Como en línea Y claro Hasta aquí todo bien Pero ahora nos surge La siguiente pregunta Que es si nos subimos Un poco más de precio Al sector de los 600€ Aquí te puedes comprar Un OLED Obviamente no un OLED 4K Pero si 1440p Entonces que haces Te compras un monitor 4K LCD IPS O te compras un monitor Con menos resolución Pero con panel OLED ¿Qué hacemos aquí? Pues yo lo tengo claro Y yo me compraría Un monitor OLED Aquí tienes tanto De 240Hz Como de 360Hz Que eso te da igual Pero hay algunos Que llevan HDMI 2.1 Y otros no Así que esto Si que deberías de mirarlo Por ejemplo Por ejemplo El Quantum Dot OLED De 360Hz De MSI Tanto el MAG Como el MPG Tienen HDMI 2.1 Y por tanto La compatibilidad completa Con la Playstation 5 Incluso podemos llevarlos A 4K 120Hz Con el Super Sampling Cosa que Los monitores Que hemos visto anteriormente 1440p Que eran HDMI 2.0 Solo soportaban 4K 60 Así que Bastante bien En ese caso Pero claro También hay otros Como este Asus Que lleva panel WLED Con acabado Glossy Es el único Con estas características Que lleva HDMI 2.0 Igualmente Este HDMI 2.0 Está vitaminado Porque soporta 4K 60Hz Y también VRR Es uno de los pocos casos Pero en este caso No tenemos compatibilidad De 4K 120Hz Super Sampleado Así que Para Playstation 5 Pues sería mejor En ese aspecto El Quantum Dot OLED De MSI Que acabamos de ver Luego hay uno de Aorus Con HDMI 2.1 Y panel Quantum Dot OLED De 240Hz Que está bastante bien De precio también A 600Hz En Amazon Pero este No he visto reviews En línea Que digan Si el HDMI 2.1 Pues tiene el ancho De banda completo Pero por lo que parece Pues sí También tenemos La opción De este LG Que es la renovación Del 27GR95QE Un panel OLED Bastante famoso Pero es más caro Que el Asus Y además lleva Acapado mate Así que A este precio No termino de verlo Pero sí que tenemos La compatibilidad Completa del HDMI 2.1 En este caso Por lo que parece El monitor de Aorus El Quantum Dot OLED De 240Hz Pues podría ser De lo mejor calidad Precio Actualmente Porque al final Lo de los OLED Se resume En que hay dos paneles El que hace Samsung Que es el Quantum Dot OLED Y el que hace LG Que es el WLED Cada uno con sus pros Y sus contras Por ejemplo El Quantum Dot OLED Como contra Cuando le pega una luz directa Pues se ve así Como amarronado Y eso en el WLED Y eso en el WLED No pasa Pero por otro lado El Quantum Dot OLED Llega a porcentajes En espacios de colores Más amplios Que los paneles WLED Entre otras Muchas diferencias Que he detallado En el canal Yo personalmente Para quitarte las dudas Prefiero los paneles Quantum Dot OLED Aunque esto es algo Bastante personal ¿Vale? Porque ya te digo Que cada uno Tiene sus pros y sus contras Y cualquiera de los dos paneles Que te compres Está de locos Pero yo la verdad Es que me animaría Con este Aorus Si te quieres asegurar Con el HDMI 2.1 Pues te puedes pillar El MSI Este de 360 Hz Aunque no los vayas A aprovechar Pero bueno En el momento Que pueda hacerme Con este monitor de Aorus Y investigar esto bien Pues no te preocupes Que aquí vas a tener La información disponible Y ya Si quieres irte Por la puerta grande Pues tienes los paneles OLED 4K De 240 Hz Que creo que todos Llevan HDMI 2.1 Y con el ancho de banda Completo Al menos no conozco ninguno Que tenga alguna limitación En ese aspecto Tienes un poco El mismo debate O te pillas un Quantum Doto LED O un WLED Pero aquí No sé por qué Los Quantum Doto LED Suelen estar muchísimo más baratos Y bueno Las diferencias al final Son las mismas Que en los monitores 1440p Porque al final Es el mismo tipo de panel Y si quieres un ejemplo Bueno, bonito Y entre comillas barato Pues el MSI Que estoy utilizando yo Es el MPG Pero la versión MAG Que es exactamente igual Solo que no lleva El KVM Ni el tipo C Pues ahora mismo En Amazon La tienes por menos De 900€ Siendo creo El panel 4K 240 Hz Quantum Doto LED Más barato Que te puedes pillar Y la verdad es que Pues está bastante bien Como ves Pues tienes la compatibilidad Completa Ya la duda que surge Cuando te metes en 800-900€ Es si te compras Directamente Una tele Y yo personalmente Siendo usuario De una CX De LG De hace ya un tiempo Pues si que creo Que me iría antes A una tele Para una consola Por el tipo De juegos que tienen Al final Aunque puedas conectarle Un teclado Pues lo normal Es que juegues con mando Y que estés ahí Todo tirado Y creo que una tele Pues puede ser Bastante interesante Tienes por ejemplo La C4 De LG Y también tienes paneles Quantum Doto LED De Samsung Que están bastante bien Te dejaré algunos ejemplos En la descripción Con lo único que tienes Que llevar cuidado Esto tanto en monitores Como en televisiones Es con el acabado Normalmente Suele gustar mucho más El glossy Que se ven más Los reflejos también Pero los colores Salen más Sin embargo Hay otros monitores Y televisores Que llevan acabado mate Que paran un poco más Los colores Y bueno Hay diferentes tipos De acabado mate Hay uno que es más ligerito Que mucha gente Llama semi glossy Que ese puede ser Que te guste un poco más Que está en los paneles WLED En los monitores De nueva generación Y bueno Por lo general Pues recomendaría El acabado glossy Las recomendaciones Que te he dado Todas tienen acabado glossy Así que Por ahí No te preocupes Y esto sería un poco El vídeo El panorama como está No te preocupes Que está todo resumido En la descripción Con todos los enlaces Básicamente sería un poco así Ya sabéis que el mercado Pues evoluciona mucho Salen nuevos modelos De repente te rebajan Otros muchísimo Así que es por eso Que te recomiendo Que te unas al canal de Telegram Que por ahí voy pillando Pues las mejores ofertas Y las comparto Y siempre pongo Pues algún tipo de texto aclarativo Ya que no está monitorizado Por ningún bot Soy yo el que La selecciona a mano Así que te animo A unirte Y nada Si te ha molado el vídeo Pues pégate un fuerte like Suscríbete Para más contenido de este tipo Y nos vemos Pues en próximos vídeos O directos Chao chao